Al Dr. Ramiro Ramírez Necoechea se le atribuye la formación de 80% de los médicos veterinarios especialistas en cerdos que se desempeñan en México. Es por ello que en la Universidad Autónoma de México le rindieron tributo a su forma de trabajar llamada necoporcicultura. Porque yo en todo el ejercicio profesional que he tenido a lo largo de 40 años o más, siempre he estado aplicando innovaciones y áreas de conocimiento poco visitadas por los veterinarios. El primero es la dedicación, la pasión a la que te dedicas, el profesionalismo y ante esas actitudes, esos valores más los conocimientos técnicos. La necoporcicultura, insisto, no es otra cosa más que un proceso por el cual uno aprendió, ejerció y ahora a mí particularmente me da la oportunidad de enseñar. En porcicultura.com hablamos con expertos en la materia. Recordemos que Ramiro realmente es de los primeros veterinarios en el área de porcicultura, formados para el área de porcicultura, entonces es toda una escuela. Quienes durante el primer simposio internacional de salud y producción porcina, necoporcicultura, nos explicaron el enfoque de este concepto basado en los más de 40 años de conocimientos acumulados por su máximo exponente. Bueno, lo que le hace diferente es que yo abordo todas las problemáticas que hay dentro de una granja. No solamente reviso los cochinos o platico del último journal que leí. Y es que luego de más de 200 artículos de divulgación científica en materia de producción porcina, el doctor Ramírez Neicoechea ha trabajado en una escuela que atiende a este sector con una mirada holística. Yo creo que la trascendencia de esto es que las nuevas generaciones vean que escribir, leer, practicar y enseñar van unidas. Hay que meterse por todos lados, entonces desde cómo le hablan los empleados a los cochinos, cómo se meten, cómo se visten. Esta asociación fue de las primeras que se crearon y él fue el líder o uno de los líderes. Esta es la máxima aportación. Dentro de sus mayores aportes se encuentra también la creación de la Asociación Mexicana de Veterinarios Especialistas en Cerdos en la década de los 60. Todo lo que ha vivido durante todas las etapas que ha pasado la asociación y todas sus vivencias son importantísimas para tomarlas en cuenta por nosotros. Organismo que nació con la intención de continuar con la preparación de los médicos veterinarios, más allá de las aulas. En las otras escuelas tienen estructuras muy estrictas para dar clases y aquí de cualquier cosa que veamos en una granja que esté o que parezca que está funcionando mal, hay que demostrarlo. Finalmente, el también docente y fundador de la UAM Xochimilco reconoció el potencial que ostenta la porcicultura nacional como industria. El mayor valor de la porcicultura mexicana es que da trabajo a mucha gente. Eso es una de las cuestiones básicas. Así como la importancia de ejercer la medicina veterinaria con total responsabilidad y conocimientos prácticos. Hay que usarlo y buscar todas aquellas situaciones que interrumpan el crecimiento y la salud de los animales.